hola hola junkies de rise of legends aquí senda y ya estamos de vuelta de vacaciones justamente he llegado hace un ratito a casa pero como ayer ayer lo puse por redes sociales lo puso por twitter os lo puse por por youtube lo pusimos por discord pero como siempre algún despistado que no se entera o que no entra el chat o lo que sea pues digo vamos a hacer un vídeo muy rápido y muy corto con un nuevo código vale este código tiene pinta de ser uno de los códigos de halloween no sé si va a haber más no ha sido anunciado que yo sepa por muchos más sitios pero para que lo sepáis para que lo pongáis y listo esto es una cuenta secundaria que tenía por aquí porque mi cuenta principal ya lo reclamé y básicamente pues os voy a enseñar cuál es el código vale código promocional venimos por aquí y es es puki aquí está el cursor es puki 23 vale las recompensas no son especialmente cuantiosas vale puma que lo tenemos pero bueno son recompensas gratis que seguramente os ayuden las recompensas son estas vale 10 cervezas dos recargas de estas de energía una por aquí y una por aquí y 200 cas de plata vale y ya estaría vale es el vídeo de hoy el código nuevo es puki 23 ahí lo tenéis listo para que lo pongáis y nada asegurados de ponerlo tanto en vuestra cuenta principal como en vuestras cuentas secundarias porque a fin de cuentas pues son recursos gratis dicho esto volvemos con los vídeos regulares volvemos a tope y tengo también una que es posiblemente una novedad nueva de un nuevo juego que quizás pueda meter así que bueno lo dejamos aquí muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego